El examen médico ocupacional post incapacidad hace parte de una normatividad que las empresas deben cumplir al momento de reintegrar laboralmente a un trabajador en condiciones de seguridad después de una incapacidad temporal o obsesiva. Vamos a hablar con la profesión. El examen médico post incapacidad se realiza con el objetivo de evaluar la condición médica de un trabajador luego de que ha sufrido un accidente o enfermedad laboral o una enfermedad de origen común. Este examen es realizado a los trabajadores que por algún motivo han estado ausentes de su labor por un periodo prolongado a causa de un accidente común o de trabajo. El proceso empieza con la solicitud del examen por parte de la empresa que requiere este servicio. Existen unos requisitos que debe aportar la empresa como la historia laboral del trabajador, las funciones que el trabajador desempeñaba, cuánto tiempo ha trabajado en ese lugar y en ese cargo. El trabajador finalmente debe traer al momento del examen toda su historia clínica y todos los exámenes que se le han realizado hasta el momento en que finalizó su incapacidad. La resolución 2346 del 2007 del Ministerio de Protección Social regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas. Lo primordial para una empresa es la salud de sus trabajadores. Así que si alguno de los trabajadores presenta un deterioro en su salud y recibe una orden de incapacidad o se le recomienda dejar de laborar por un tiempo, lo mejor que puede hacer el empleador antes de asignarle nuevamente labores a su trabajador es determinar si el estado de salud al finalizar la incapacidad es óptimo para realizar su trabajo con seguridad y para no causar problemas a sus compañeros. Es importante que las empresas realicen este examen a sus trabajadores para identificar las condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan inferir en la labor o afectar a terceros. Nosotros como IPS cumplimos con todos los requisitos legales, administrativos y médicos para realizar el examen médico post incapacidad. Teniendo un compromiso por nuestros clientes que serán atendidos por médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, los cuales analizarán detalladamente los perfiles de cargo o profesiograma y harán una descripción breve de las tareas y el medio en el que se desarrolla la labor, especificando los factores de riesgo a los cuales estuvo expuesto el trabajador en razón a su oficio. Proteger IPS cuenta con un equipo profesional perfectamente establecido, el cual le realizará a los pacientes el examen ocupacional post incapacidad siguiendo todos los protocolos. Recuerde que si usted como empleador incumple la normatividad vigente que obliga a las empresas a realizar el examen médico post incapacidad a los trabajadores que están siempre orientados para garantizar su cargo, usted puede enfrentarse a consecuencias legales. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.